Bueno chicos, a ver, vale, perfecto, nada pues, estamos aquí en Kármesis de nuevo y os voy a enseñar un poco como ha mejorado mi casa desde la última vez, y luego esta tarde vamos a ir a por el dragón de Lend, y bueno, para empezar, o sea, por fuera está bastante más guapo, voy a irme hasta aquí, por situaciones un muro que explicaremos, y bueno, es así por fuera, un poco modernillo y todo eso, la caña de azúcar que me destruyeron, pero ya está al máximo, y bueno, como evolución, como le petamos la gas evolución, yo empecé a tener miedo de que, vale, fue, de que me robase algo, y bueno, de hecho me puso un TNT aquí, me puso un TNT aquí abajo, entonces, yo antes tenía el cofre de Ender aquí, y él lo sabía, entonces, más que por miedo a que me robase las cosas porque en un cofre de Ender no se puede, era más bien porque sabía dónde estaba y lo podía romper y me quedaba sin el ojo de Blaze, entonces, lo he cambiado de sitio, ahora os lo enseñaré, y luego los minerales, tengo este, aquí guardamantes, aquí guardamantes, todos los minerales, en plan el hierro, el oro, y he dejado solo una pequeña parte porque también me los puede robar fácil, aquí todo, no sé qué hace esto aquí, toda la roca, esto va aquí, perfecto, y bueno, sí, he hecho aquí, pues, la mesa de encantamientos, he puesto un afilador, que es para quitar encantamientos y para fusionar cosas, luego el soporte para pociones, aquí el cofre donde las guardo todas y todo eso, de hecho las voy a guardar acá, perfecto, y luego aquí tenía la mina principal, y luego aquí tengo la mina natural y luego aquí la mina artificial secundaria que he hecho, porque ya la otra estaba como muy sobreexplotada, luego aquí esto no ha cambiado nada, bueno, sí, aquí antes tenía un cofre aquí arriba, pero bueno, ya lo cambié, y aquí no sé muy bien por qué me aparecen hachas así de repente, y bueno, aquí está esto, luego tengo aquí a Manolo Gutiérrez, que es el de Guti, y ni tan mal, a mí no me hace ninguna rebaja, a ver, sí, aquí tengo todo lo de pesca y todo eso, aquí un estandarte, un atril, como se llama, voy a poner, bueno, no sé, en verdad, así, yo creo que está bien, bueno, aquí he hecho una sala de hornos, todo esto son hornos normales, esto, ahumadores, esto de, son alto horno, los altos hornos es para fundir minerales, esto para cocinar comida, todo esto el doble de rápido, pero siempre sigue quedando la piedra y la arena que se tiene que cocinar en los normales, entonces, por eso he puesto muchísimos aquí, luego el corta piedras, que es, bueno, tú metes, ahí, no tengo piedra ahora mismo, bueno, tú metes aquí piedra y te cocimos de escaleras, muros y todo eso, alguna vez se crafteo, y luego aquí tengo la sala de cofres, bueno, aquí, actualmente no tocaba nada, y bueno, por aquí materiales de mierda, en plan grava, tierra, granito y andesita, que la andesita me ha desaparecido, luego, aquí lo del nether, que era netherrock, bloque de magma, y aquí antes tenía dos bloques de 64 de polvo, de piedra luminosa, pero también me ha desaparecido, luego ladrillo está en el nether y para este blaze, y luego aquí, pues, cosas en plan decorativas, ya sea, roca y todo eso, y lana, que guardo aquí esto, luego aquí, pues, todo lo relacionado con madera, luego aquí una cama, estos después están vacíos, de momento, aquí tengo a Manolo, que me intercambia esmeraldas por sacos de tinta, muchísimas además, y además, me sube muchísimo la experiencia, más que nada lo hago por eso, y mirad, aquí tengo bastantes esmeraldas, y luego tengo muchísimas más en el cofre de ender, que el cofre de ender lo tengo aquí en el piso de arriba, aquí, aquí tengo más esmeraldas y todo eso, de hecho, me gustaría subir al nivel 34, porque así puedo mejorarme caída de pluma, ahí estamos, todo esto será intercambiado de aldeanos, bueno, tengo un tótem, TNT, esto era para armadura, sí, luego, mira, a ver qué tal, un tridente que todavía no me encantaba, hasta que no tenga reparación no me lo voy a encantar, luego, vamos a encantar llevar las botas, necesito lapis lazuli, bueno, no necesito lapis lazuli, miento, esto por aquí, y ya tendría agilidad acuática y rompibilidad y caída de pluma 3, perfecto, me quedo con 0 niveles, eso también es verdad, pero bueno, me lo voy a poner, la lapis lazuli, y respiración 1, que el mío tiene, respiración 2, si le meto respiración 1, no mejora nada, que yo seca, o sea, respiración 2, claro, no mejoraría nada, tendría que ser otro de respiración 2, entonces cuando tenga otro de respiración 1 los fusiono, luego lo fusiono con el casco y ya lo tendría, vale, y luego, voy a recoger la caña de azúcar, y si no me equivoco también, por hojas me daba algo, no, manuelo, ahora mira, me tendría que dar algo, vamos a comprobarlo, y bueno, por fuera aquí he hecho, bueno, he puesto más peces en la pecera, y aquí tengo más caballitos, que los he reproducido, o aquí vallas y calabazas, vacas, y he puesto también ovejas aquí, y voy a ver si me intercambia, eh, hojas, eh, 19, es que es un poco timo la verdad, pero bueno, o sea, tengo ahora mismo 51, si se las doy, dos esmeraldas, ya ves, o sea, por 53 de eso, no renta casi nada, voy a hacerlo todo en bloques para que no ocupe tanto, ¿ahí estamos? vale, esto se va a quedar, eh, aquí, no, perdón, aquí, y bueno, que tengo, eh, tengo doble arco, este era el que tenían desde principal, entonces le metí, eh, tenía infinidad, poder 4, y rompibilidad, y fuego, y, y claro, ves que un arco con reparación lo fusioné, y se me quitó la infinidad, y se me puso reparación, entonces, yo tampoco quería que no tuviese infinidad, entonces, me creé otro, que es básicamente igual, pero sin, pero con retroceso, y sin reparación, es lo malo, pero bueno, no se puede tener todo, así que tengo doble arco ahora mismo, y, bueno, luego, eh, voy a ver si pesco algún calamar, la verdad, porque, eh, también necesito un poquito de calamar para las esmeraldas, me viene todo bien, eh, fijaos con respiración 2, ya es una chetada, lo que pasa es que, claro, a ver, no veo calamar, ni aunque me maten, yo, eh, es que creo que ya he exterminado a todos, pues, y claro, tarda bastante en, en aparecer, entonces, pues, eh, vale, vale, no parece que haya por aquí, pues me voy a investigar más a fondo, nada, y, uy, un calabazo, y, nada, por aquí, ¿qué hace un grupo ahí? pregunto, no tengo ni idea, por aquí, ¡eh! Calamares, compañero, hacemos bastantes, esos estudios es para que me revienta, tengo que hacerlos bastante seguidos, pero que se recargue la barra, o sea, tengo que controlar muy bien, porque si no, pues se escapan, y para pillarles, cuidado, porque nada, mucho rápido, bueno, pues con 4 calamares, tengo 14 de esa cosa de cinta, porque como tengo botín en la espada, pues, me revienta, eso sí, voy a tener que dormir, a ver cómo me la escapaño, bueno, si no, cazo para la experiencia, la verdad, no me importa mucho, ¿eh? Un calamarsillo, ahí lo vamos, esto es para un aldeano que hizo evolución, lo zombificó, no, lo deszombificó, perdón, y lo puso en el ayuntamiento, o sea, básicamente, aquí abajo, o se escapó, ah, no, mira, está aquí, hostia, da toque de seda, da toque de seda, ojito, ojito, no tenía ni idea, tú, vamos a subirle el nivel, ¿no? A ver, tengo, es que lo malo, necesito ir a por libros, vamos a por libros, madre mía, toque de seda, cuidado, es que me he dado los pequeñajos, tío, es que tienen la misma vida que los normales, pero es un súper rápido, hostia, vale, pues nada, tengo pensado hacer otro piso más, y ya, yo creo que ya estaría bien, por cierto, voy a poner otro árbol gigante, que ahí tengo una base para poner siempre árboles gigantes, y así cuando necesite madera, pues, pilla, estaba dejando que se, pues en todas las hojas, pues, nada, voy a replantar eso, voy a pillar libros, y ya estaría, a ver, libros en sí no tengo, voy a hacerme dos de momento, vale, esto por aquí, y ya tengo dos librisos, luego voy a intercambiar con este aldeano, y bueno, para que eso me de lo de, hay que subirse aquí al cofre, las esmeraldas, bueno, me las voy a llevar, luego, esto lo dejo aquí, y, ¿qué más? Ah, sí, iba a coger lo de esto, y polvo de hueso, a ver, estaba aquí el polvo de hueso, y aquí, vamos a ver, estaban los brotes de abeto, necesitan cuatro, así que, apobres, voy a poner, voy a coger más patatas, hostia, que susto el creeper, tío, madre mía, patatas, y aquí, vale, vamos para allá, ¿qué es esto? Ah, vale, restos de la explosión que hice, Voluteon, vale, y ahí tenemos un árbol enorme, enorme, y esto, bueno, da una cantidad increíble de madera, voy a dejar el polvo de hueso, y voy a por el aldeano, y voy a por el aldeano ese, a ver, vamos a interconeer con él todo lo posible, para que suba de nivel, vagoneta tengo, sí, sí, perfecto, perfecto, voy tirando cosas, vale, bueno, por el momento, se queda así, listo, aquí, Uy, que pasa, vale, Bueno, pues esto es un aleano comunitario La verdad Joder Ven aquí Vale Me da uno de todas Y... a ver, aprendiz Vamos a pillarle muchísimos farolillos para que me suba de XP Voy a pillar el cofre de Ender Aquí guardo bastantes esmeraldas, la verdad Vamos a pillar más Ahora ha subido de nivel, perfecto Ahora sacos de tinta, vale Caída de pl... ¡Oh, Dios! Le acabo de poner caída de pl... ¡Oh, tío! ¡Qué cagada! Bueno, se lo vamos a pillar de todas formas Toque... ¡No puede ser! Me cago en su raza, tío Que le he comprado... No le he comprado uno de toque de seda Me cago en su raza ¡Qué asco me da, bro! Que no le he comprado eso A ver, pues nada Tengo que ir a por otro libro a casa No me hace ninguna gracia No, pues voy a pillar el caballo Y ya está O sea... Por saco, la verdad Una, está un pochín, la verdad Estoy... Vale, perfecto Pues nada Por otro libro Y volver a ir hasta el Ivernote ¿Qué asco, bro? Me la ha liado el aldeano Eh... Lagazo matutino Vale, ya está Bueno, me llevo el cuero Por si acaso... Bueno, el cuero no me llevo Me llevo todo esto por si acaso Por si acaso vuelve a pasar la misma... Mierda Voy a llevar a Laguz Ahí estamos Vale Hola Estoy en... Engrabasado Oh Oh, sí ¿Y de qué? Eh... Nada, estaba enseñando Las mejoras de mi casa Eh, un creeper en el ayuntamiento Tú, 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 tú Voy, voy, voy Me ha aparecido en tu casa Guay Bueno, ya está muerto el creeper Creepa Bueno, dejo a Laguz aquí Espero que no se vaya Es que... Has enseñado el muro Eh, sí Eh... He dicho que ya tenemos explicaciones En el creeper Me ha rebajado Es que mira Estoy con el aldeano del ayuntamiento Sí Y me la ha liado muchísimo Porque daba toque de seda Sí, he visto que daba toque de seda Y le he subido de nivel O sea, le he comprado uno de toque de seda Y luego le he comprado muchísimos farolillos Para que subiese de nivel Ha subido de nivel Y me... Y daba caída de pluma 4 Que bueno, es una chetada Que flipas Que es lo que tengo yo básicamente Hola Sí, hola Y... Y bueno, a ver Primero, justo había... Eh... Justo había subido al nivel 34 Para... Para ponerle caída de pluma 3 A mis botas Y ahora me sale caída de pluma 4 Tío Me empecé a acabar un poco en todo Pero... Se lo quería intercambiar de todas formas Le vi... ¿Has acabado la grabación o no? No, no, no Le he dado... Sí Eh... Un libro y esmeraldas Y sin mirar he cogido Eh... El libro que me daba Pero he cogido otro de toque de seda Accidentalmente Entonces he tenido que ir a mi casa otra vez A desencantarlo Eh... ¿Tú lo quieres? No Yo ya tengo... O sea... Lo que necesito de toque de seda Ya la tengo Vale, voy a... Voy a ver si se lo puedo vender a alguien Si lo quiere alguien Y si no lo quiere nadie Pues... Eh... Pues lo desencanto y ya está Perfecto Pero vamos a tener al día Claro Esmeraldas no me mierda Me ha gastado muchísimas esmeraldas Pues si quieres yo me quito Nada, nada Ya casi voy a acabar O sea que... Por cierto Suscribíos Que así os notifican Los directos que hagamos Si, si, si Cien por cien Están suscritos Bueno, no sale evolución Que no se ha vuelto a suscribir Así es O maldito evolución Si es que Le vamos a echar de la serie Si, al final le echamos ¿Eh? Claro ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tiene mierdas Del nether dos diamantes? Ya ¿Qué? Que Pablo Eh... Tiene mierdas del nether Tiene dos diamantes Tiene dos diamantes Ahí de chill Todo bien Oye Me está empezando a ir fatal El servidor O sea Antes me hago un lagazo fresco Y ahora Me acaba de dar O sea, ahora Ahora me va a mí bien fresco Bien flush Eh... Vale, pues nada Toque de esta edad De momento también lo voy a guardar Caída de pluma Bueno Me lo guardo La verdad Tiki 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 Eh... Y nada Eh... Ya lo tengo todo por aquí La verdad es que se aldean Una chetada, eh Porque si ya toque de sed Y caído de pluma cinco O sea, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Es una chetada Que flipas La verdad La verdad es que sí Y es chetada Chaval... Eh... Que es viernes Tata-ra-ra Microfone activado Vale, pues nada Vale, pues nada Lo voy a ir despidiendo de por aquí Un vídeo de chile La verdad Esta tarde Vamos a ponerla Y ya está Ya está Un momento Eh... Perfecto A ver, un plano que salga toda la casa Ahí ya estaría Ahí Y ya estaría Bueno Adiós